Andar por el camino angosto, a veces parece imposible. Andar por el camino angosto, no es fácil pero así se puede. Y cuando estoy viviendo la prueba, poco a poco me siento perdido. Quisiera que mi corazón ya no siga parquitando. Pero este corazón, Señor, está dispuesto a sentirte. Pero este corazón, Señor, no se pone en la quemada. Que en el momento de dolor, me gusta siempre sentirte. Puedes estar comprometido, puedes estar comprometido. Hoy tu día lo cambio. Hoy tu día lo cambio. Andar por el camino angosto, a veces parece imposible. Andar por el camino angosto, no es fácil pero así se puede. Y cuando estoy viviendo la prueba, poco a poco me siento perdido. Y cuando estoy viviendo la prueba, poco a poco me siento perdido. Y cuando estoy viviendo la prueba, poco a poco me siento perdido. Le devuelvo el dolor O impulso hacia tu presa y firme Porque está comprometido No eres tan comprometido Por el que un día no cambió Pero este corazón, Señor Está impuesto a servirte Pero este corazón, Señor No te doblé ante nada En el momento del dolor O impulso hacia tu presa y firme Porque está comprometido Porque está comprometido Por el que un día no cambió ¡Aleluya, Lola, Señor! Esta es la base por la onda, Lola, Señor Y la presentación del venido ¡Aleluya! ¡Aleluya!